Voy a contar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en sus juzgueses José María se dispuso un muchachito a sus amas Ricardo saca tu treinta porque conmigo se mata Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventaja Y que se saca tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar a Saloma Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación Las dos sonaron iguales parece hacerme un cañón Muchos brazos que se han visto pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo nunca nos dan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María En un avión pasajero viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana iré ahí por un camino Para poderme cruzar a los Estados Unidos En busca de un buen trabajo para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando en los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios que iluminó mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche de toditos los Estados Música Saludo a las aeromosas y a los pilotos de mando Música Y a todos los pasajeros que me vayan escuchando En este bonito jet en el que usted va volando Música Nomás el recuerdo llevo de aquel tiempo que volé Música En estas grandes alturas y en este bonito jet Música Y cuando había turbulencias de Dios siempre me acordé Música Ya me voy ya me despido Música Cantando yo este corrido Música A todos mis camaradas que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo Música 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 Para cantar el corrido nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama del estado de Guerrero Donde la vida señores no vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían porque él era muy valido No le dieron tiempo a nada para poder defenderse Así pues cobardemente él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan tus amigos y familia Sabiendo quién eras tú, por ello estabas la vida Saludo a Istepe Guerrero y a San Juan gente bragada También a Santa Cruz México, a la familia Estrada Por todos esos contornos estaban sus camaradas De La Palma a Michoacán es Gilberto y Fernando De apellido Chavarria, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés en aquel bonito estado Con un aprieto vegetal, pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando Julián Flores y Asiaida, Petra Guachar fue su tierra Filogonio Guadalajara, a su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes, no más los recuerdos quedan A la familia García, de Veracruz recordamos A Eleazar y a Felicia, con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabancas y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos de Chido han ocupado En Guerrero camaradas, saben que los esperamos Para seguir en los jales, en los que hemos trabajado En Guerrero camaradas, saben que los esperamos Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga que eres Vas en tu caso, por ser la más creída Que dije que ella amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro bien Y dejo que te quiero y porque siempre te deciden ¿Cuál es un saludo para mis hijos? De parte de los compas De no quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Vas en tu caso, por ser la más creída Te dije que ella amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro bien Desde ti yo ya tenía otro bien Y te dije que te quiero y porque siempre te deciden Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Pues si andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito, dios, chiquitiquita Que ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos el corazón Y deja que el mundo ruede, siga su marcha Así gozaremos juntos de nuestro amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres hacer tu nido es mi corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al cielo gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado Un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día En ese rancho En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilán Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte Todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido Con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca podré olvidarte Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle delgado Que milagro chapéu Que milagro chapéu Y hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo Por aquí nos miraremos O si no, nos escribimos Voy a cortar una flor De tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita De mi vida Para ser correspondido Si viniera tu mamá Y nos hallara platicando Le dirías que te debía Chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando Al cortar un mirasol Se deladió la ramita Que cosas tiene el amor Chaparrita de mi vida Que hasta sueños se me quita Cuando la miro pasar Parece que voy con ella Parece que veo la luna Rodeada de mirasoles Con todita la estrella Soy de las piedras más altas Donde da temprano el sol Soy prietito No lo niego Chaparrita de mi vida Pero firme con tu amor Afinemos las guitarras Para cantar el corrido Con una pena profunda De unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas Todos ellos muy queridos Pongan atención señores Pongan atención señores A esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio Antonio y Agapituera Fidencio y Agapituera Eran de lo más soportes Esos señores barreras Fidencio y Agapituera Fidencio tenía una super Escuadra con cachas de oro Fidencio y Agapituera Con la pistola en la mano Le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso Tú eres un ventajoso Tú eres un ventajoso No eres valiente ni gallo Porque agarraste a mí Para poder defenderte Pero soy mejor que tú Y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya Y voy a vengar mi muerte Y amor y junto Fidencio Esperó la oportunidad Ahí le dio de balazos En la frente a su rival Así se mueren los hombres Que no se sabe el raja A Margarito y a Félix En el río grande mataron Eran de lo más soportes Bañando los más sagrados Aristides y Anastasia Con hazaña los mataron Todos los que mencionamos Eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho No cometieron pecado No más hagamos las cuentas Cuántas barreras quedamos Y a esta otra generación No se equivoquen cobarde Música Como dice Miguelito Grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten Estamos para servirles Música De parte de los barreras Allá hay corral de piedra Música Mando un saludo a Rodolfo Leone a toda la familia También a Saúl Santana Allá en Quixal Gente unida Música Lo que les digo cantando Me nace del corazón Música Adiós señores barreras De vestido con honor De los tajeras también Que muy buena leña son Música 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 Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que de enero En mi estado de guerrero Música Que rinco su valentía Que rinco su valentía Hace contra del gobierno Música 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 Llegando a Sochu Guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Y ya no estimando tu vida Y tras el pari comandante Que ya llegó la gallina Música Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme No que estarás desvelando Música Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola saber Música Música Y el comandante habló Queriendo cortar los males Que rindiera la pistola Creyendo que era un cobarde Contestó en Empezio López No le rindo ni a mi padre Música Me tiraron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en Empezio lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios te tiene la bendición Música A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho Donde está la 22 El comandante está muerto La gallina lo mató Música Lo echaron a la prisión En Empezio En Empezio iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Música Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya le canté este corrido De un hombre que no hay tomarte Me ha matado la gallinita A un baño de cosas grandes Música Voy a cantarle señores Mis canciones con afán El año 72 Me separé del lugar Por situación de pobreza Por situación de pobreza Aquí no se puede estar Música Triñira Ocampo les dice Que escuchen bien su corrido Son recuerdos mencionados De lo que le ha sucedido Y al separarse no quiso Que alguien quede de sentido Música El año 72 El de Tlanito ha partido Con una grande tristeza Al fin él se decidió Dejar su rancho querido Y al norte se dirigió Música En un tres estrellas de México De México yo salí Con rumbo para Tijuana Señores me dirigí Para buscar un pollo Música Y así poderle seguir Música Jamás echaré al olvido A este bonito lugar Donde paseaba contento Con mi litro de mezcal Con todos mis camaradas Era un gusto a todas Era un gusto a todas Música Hago recuerdos del tiempo Y de mis seres queridos Porque quedaron mis padres En el rancho En el olvido Y yo me voy para el norte A ver que suerte es conmigo Música Bonito rancho Tlanito Donde se encuentra la gloria Ahí se disipa el gusto Disparando las pistolas Este recuerdo lo lleva Como una grata memoria Música Tlanilpa Guerrero es el pueblo Donde nací y crecí Donde mis padres me quedaron Con aquel gran frenesí Pero hoy me voy a Chicago Buscando un buen porvenir Música En el año del ochenta La judicia lo agarró Un ingrato de su pueblo Fue el que lo denunció Y como no es cobarde Él nunca se despindió Música El día catorce de junio La judicia lo golpeaba Cada golpe recibía Trinidad se cargaba Como ya estaba en diabla La muerte no le importaba Música El pueblo de Iscapuzalgo El pueblo de Iscapuzalgo La judicia lo agarró Pero como es creyente A un santo se comentó Y como no debía nada La judicia lo soltó Música Música Adiós todos mis amigos Yo ya le voy a dar fin A este bonito corrido Compuesto en un jardín Y yo me voy a Chicago Buscando un buen porvenir Música Adiós todos mis amigos Dispensen lo mal probado Ya le canté a mis amigos Los versos que yo he robado Mi nombre es Tidido Tanto De Tlánipa originario Música 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 Mira como ando mujer Por no querer Música Borracho y apasionado Nomás por tu amor Música Música Mira como ando mi bien Música Tirado a la borrachera Tirado a la borrachera Y a la perdición Música Solo tu sombra fatal Sombra del mar Música Me sigue por donde quiera Como maldicio Música Música Y por quererte olvidar Música Me tiro a la borrachera Y a la perdición Música Música Y solo tú Música Música Ha llenado de luto mi vida Abriendo una herida En mi corazón Música Música Tú Y solo tú Música Música Es causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Música 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 Solo tu sombra fatal Sombra de mar Música Música Me sigue por donde quiera Sin estimación Música Música Y por quererte olvidar Música Me tiro a la borrachera Me tiro a la borrachera Y a la perdición Música Música Tú Y solo tú Música Música Ha llenado de luto mi vida Abriendo una herida Música 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 Y solo tú Música Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Música Música Con cariño y gran respeto Cantaremos la canción Música Música A doña Felipa Arroyo Rivera con mucho honor Diosito la bendecido Por ser de buen corazón Música 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 Le viven todos sus hijos Y da gracias al creador Música Música Es una familia unida Que se ven con gran amor Por eso con gran cariño Les cantamos la canción Música 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 El señor José y Sofía Que Dios los tenga en el cielo Música Que en su mansión celestial Descansen en paz Pedimos Tarde o temprano Sabemos Que ese es nuestro destino Música Música China guapa es famoso Va gente de todas partes Música Por sus aguas tan preciosas Aquellas aguas termales Y luciendo al lado Vemos Sus tan preciosos Volcanes Música Señora Felipa Eres una mujer muy valiente Música Ha tenido altas y bajas No reniega de su suerte Para comprobar lo dicho Mucho menos se arrepiente Mucho menos se arrepiente Música Música Arriba Arriba Puebla querido Arriba sus melodías Música China guapa es orgullo De sus mujeres bonitas Se parecen un encanto Hasta parecen benditas Música Música A la señora Felipa Le dice su adorador Música Que de ella está enamorado Por güerita y de color Por chapeada y tan hermosa Fue un regalo del criador Música Cuando el sepulcro lo cubra Desde ahí la seguirá amando Música Porque ha sido su querer Y su gran amor amado Porque tiene unos ojitos Muy lindos y bien gateados Música A doña Felipa y familia Arroyo Riverazo Música Sus amigos de Guerrero Los saludan con honor No les decimos adiós Nos vemos otra ocasión Música 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 Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra Música Para de avisar Música ¿A dónde está mi amada? Música Levántate No seas ingrata Levántate Mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Música 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 Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Música Yo quiero encontrar Música A la que quiero tanto Música Música No seas malista Música Compréndeme Música Si estás solita Música Música Mira que yo te suspiro Música Y yo te miro Extrañándote corazón Música 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 Haremos un homenaje a Sareo Franco al cantar Con la tristeza que traigo me dan ganas de llorar Sin deber a el pobrecito lo tuvieron que matar A visitar a su sobrino Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos que le jugaron traición Dicen que era el cerebro principal de los barreras Por eso con un buen gallo se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución sin darle tiempo siquiera Así es como hasta la fecha esta desapareció Quizás descansen sus restos en un panteón clandestino Diosito que de él se encargue así sería su destino La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre al reino celestial Mientras sus torturadores perdón no van a alcanzar Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Chilpan, sin coite, no lo aman Esas sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Arriba, arriba, guerrero Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de guerrero Los debemos recordar Los Shawty 시작 Sodnes Losätar Que nunca han sido cobardes Id Lean Día Esa es la�a Sonido Sonido Las flores de tus floreros son como tu desbonita Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero que bonito huelen Primero compré el florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes, corazón, dime que es mío Corazón, dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Mataron a la paloma Que te llevaba el recado Por eso luego pensaste que yo te había abandonado Por eso luego pensaste que yo te había abandonado Que perdonar Que perdonas mis faltas y conmigo te casas Y conmigo te casas Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar El recado se quedó En el tico de una loma En el tico de una loma Correo con quien te la fui a mandar Que descarga Correo con quien te la fui a tidak Persegui en mi Que de tu boquita Que tristeza es la mía, de estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro Ay que tristeza es ser pobre, y no poder conquistar A la mujer que yo quiero, para poder yo amar Como no tengo dinero, su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres, no quieren así nomás Ya piden un requisito, para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere, usted tiene que aceptar Que tristeza es la mía, de estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro Ay que tristeza es ser pobre, y no poder conquistar A la mujer que yo quiero, para poder yo amar Como no tengo dinero, su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres, no quieren así nomás Ya piden un requisito, para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere, usted tiene que aceptar Me compuse este corrido, antes de que yo me muera Para poderlo escuchar, antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras A ellos le pido licencia, pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando, las bandas y grupos más Me darán tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela, y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada más pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes, si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha Ingeniero Me escuché con atención, todos los que están presentes Le diré lo que pasó, como a mediados del puente En el pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte Era un 16 de junio, que fecha tan desgraciada Los copó una camioneta, con las luces apagadas Y ahí los que viajaban, sabían que haciendo buscaban Eran tres buenos amigos, que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban, que eran unos calentados Se agarraron a palazos, se agarraron frente a frente A Patricio lo mataron, siendo un gallo tan valiente Murieron, descalentaron, muy juntitos sobre el puente Rosendo después de cia, con dolor y sentimiento Rosendo después de cia, con dolor y sentimiento Ya mataron a patricio Ya mataron a patricio, eso es lo que yo más siento Si no logro emparejar, me voy a morir contento Rosendo se devolvió, con ganas de emparejar Pero le tocó un disparo, que puso punto final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital, que estaba bien recuerdado Un enfermerado fatal, tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar, que el gobierno había pagado Cuando ochento estaba bueno, era un hombre de valor Que ahora es año herido, aprovecha la ocasión Hay que vivir convencido El más camino es traidor Ya con esta me despido Me despido Me despido para siempre Adiós todos mis amigos Se les fue un gallo valiente Se van a acordar de mi Cuando pasen por el puente Un corrido verdadero El que les voy a cantar El que les voy a cantar Recordando mi niñez Cuando empecé a trabajar Cuidando vacas y chivas A poderme alivianar Es un rancho muy humilde El pueblo donde nací Sembrando maíz y frijol Para poder yo vivir Es tan bonito y hermoso Y al final ahí crecí A la edad de catorce años A la edad de catorce años Mi primer paso yo di De cruzar esa frontera Para el norte yo me fui Pa' sostener a mis padres Y al final lo conseguí Año del ochenta y seis Mis papeles yo arreglé Año del noventa y uno La residencia agarre Y en el año del dos mil Mi ciudadano logre ser En el año del dos mil Aquel día tres de enero Para mi es muy señalado Que queda como un recuerdo Cuando yo juré bandera Allá por el extranjero Soy ciudadano señores Pero no olvido mi pueblo Y en el año del dos mil 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 Trinidad Ocampo señores Hombre humilde y muy sincero Querido por sus amigos Querido por sus amigos Allá entra Nilpa Guerrero Ya con esta me despido Se despide otro vado Que creció entre la pobreza Pero si con mucho no Y el ser pobre no es delito Pobre también fue el Señor Pobre también fue el Señor Si es que se le dio Y la terapia Que te salió Y la terapia No te salió No te salió No te salió No te salió Y la terapia No te salió Música Una alegre despedida a la que les voy a cantar Me separé de mi rancho, mis terrazos pelabrar Al norte nos dirigimos para poder trabajar Aquel año 2002, era el año que corría Aquel día 3 de octubre, muy alegre fue ese día Cuando le arreglé papeles a mi familia querida Frontera de Ciudad Juárez Paseban con alegría Las 8 de la mañana, una cinta yo traía Mi hermosa y mi familia, muy alegres ese día En el puente de Zaragoza mi visa yo recibía Pa' cruzar al otro lado cuantas veces yo quería Y ponerme a trabajar así como yo quería Allá en Tlanipa guerrero fue donde todos nos creamos Donde dejamos la infancia porque así lo decidimos Que se cumpliera mi anhelo, al norte todos nos fuimos Allá dejé mis hermanos, también mi madre querida Una madre cariñosa que nos ha dado la vida Pidiéndole a Dios eterno muchos años en la vida La despedida es muy triste pues que le vamos a hacer La pobreza es muy ingrata, nunca nos da de comer Por eso hay que trabajar, pa' podernos mantener Este bonito corrido en la historia quedará Un trovador lo compuso en la historia quedará Dedicado a mis hijitos nunca lo van a olvidar Los hijos son un tesoro, hay que saberlo apreciar Son fruto que Dios nos dio, pa' saberlos valorar Por eso los quiero mucho, hasta la muerte final Adiós mi rancho querido, ya me voy a separar Dedicando mi corrido a la que siempre voy a amar Que es a mi esposa Bernada de este bonito lugar De guerrero me despido Me deben de dispensar, de este bonito corrido Que yo les vine a cantar Dedicado a mis hijitos, de Trinidad su papá Audiojungle 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 Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecaje y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecaje y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido ¡Suscríbete al canal! De Tijuana a Sonorita, son seis horas de camino En la flecha estrella blanca, viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar a los Estados Unidos Corriendo un gran peligro, al pasar la rumorosa Y también esos desiertos de Tucson y Arizona Y siguiendo el espejuey que nos lleva a California El destino era Nahai Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana De Tijuana a Sonorita, son seis horas de camino En la flecha estrella blanca, viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar a los Estados Unidos Corriendo un gran peligro, al pasar la rumorosa Y también esos desiertos de Tucson y Arizona Y siguiendo el espejuey que nos lleva a California El destino era Nahai Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana